Buenas tardes, mi nombre es Graciela Cando, coordinadora del Grupo de Artesanas y el Arte del Resguardo Indígena de Males de Córdoba, Nariño. Nuestro grupo está conformado por 15 mujeres indígenas madres cabezas de familia, las cuales se dedican a tejer en el telar y en la guanga, sacando nuestros productos, la pasmina, el cojín y el bolso de mano, donde puntada a puntada resaltamos nuestro boldado dentro de nuestra simbología, el chamán, la rana y el duende, duende que nace en las choreras y en los ríos para enamorar a nuestras mujeres indígenas. Nuestros bordados están basados en nuestra simbología, entre nuestros mitos y leyendas, en la fundación de males, en el paso que da al ritmo de tambores y flautas nuestros danzantes. Por eso, compra el arte en expoartesanías, porque no hay otro igual.